No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando que siento morir mil veces cuando no te estoy mirando de noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte qué influencias tienen tus labios que cuando me besas tiemblo y haces que me sientas claro y no del universo y de noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte qué influencias tienen tus labios que cuando me besas tiemblo y haces que me sientas claro y a mí el universo y a mí 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 y a mí